Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Me encuentro con alumnas del Colegio Gabriela Mistral, de aquí del centro, el IPEN 86, quien ya hace dos semanas que tienen problemas, no solamente edilicios, sino por cuestiones que ellas mismas todavía no lo saben, tienen que limpiarse las aulas porque no hay personal de limpieza. Y estas chicas preocupadas por la educación, porque quieren estudiar, porque hay jóvenes que quieren estudiar, se acercaron a nuestro móvil para contar una realidad muy triste, no pueden estudiar. No, no podemos estudiar y no tan solo no tenemos limpieza, sino que los baños están rotos por cloacas que salen para afuera y no tan solo el de mujeres, el de varones también está roto. Bien, ¿cuál es la respuesta que le han dado desde el colegio? En el colegio nos dijeron que hagamos notas para llevar a la inspección, pero en realidad las notas quedan ahí, porque de inspección todavía no nos dieron ninguna respuesta. Bien, ¿ustedes hace dos semanas que no pueden tener clases? Hace dos semanas que estamos limpiando nosotros porque nadie nos limpia y ayer nosotros tuvimos clases, pero tuvimos que limpiar nosotros y esperamos alguna respuesta desde algún lado. Hoy ingresaron al colegio y les dieron una hora de clases. Sí, hoy ingresamos a la escuela, nos dijeron que hagamos una nota para la inspección y en realidad no hicimos ninguna. Hicimos la nota, pero no, la directora no nos dijo nada y en realidad no tenemos respuesta. Están esperando, bueno, las chicas quieren estudiar, ellas son representantes del colegio, son muchos los alumnos del colegio de Gabriela Mistral que quieren tener clases y que no tienen una respuesta de las autoridades educativas de la institución. Dice que está muy sucio el colegio, no puede... Está muy sucio el colegio, tienen problemas de edilicio, está a punto de cumplir 7 años el colegio de Gabriela Mistral. Sí, seguramente. Las cloacas, exactamente, las cloacas que rebalsan en los dos años de mujeres y de jóvenes. Pero bueno, la voluntad de los chicos, vienen limpiándose las aulas ellos. La respuesta es que, bueno, que les abren las puertas del colegio para que salgan porque no pueden dar clases. No pueden dar clases. Bueno, y las chicas, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar alguna medida? ¿Van a tomar el colegio? ¿Van a tomar el colegio de alguna forma pacífica o van a seguir yendo al colegio todas las mañanas? No se lo tomo en la forma pacífica esperando alguna respuesta, pero si no tenemos respuesta vamos a ir con la medida. Hasta que nos den alguna respuesta. Bueno, Lagi. Bueno, el Gabriela Mistral. ¿Dónde está el Gabriela Mistral? El Gabriela Mistral está en calle Humberto Primo y General Paso. Ah, Carolina. Sí, sí. Sí, teníamos un dato de que las chicas iban a cortar la calle ahí hoy durante la mañana. ¿Van a hacer algún corte de calle en el lugar o todavía no tienen nada pensado? Todavía no tenemos nada pensado, pero si sí, mañana toda esta medida vamos a tomar la escuela, vamos a hacer algo. Bueno, la intención de estudiar, Lagi, ¿no? No están pidiendo otra cosa que poder abrir sus libros e incorporar conocimiento. Bueno, gracias Carolina. A usted.